Hola a todos, en este video, usted verá cómo agregar transición Morp en Google Slides. En primer lugar, crear los controles deslizantes que desea transición entre. Asegúrese de que los elementos que desea animar o transición son consistentes a través de las diapositivas. Después de eso, haz clic en Insertar en la parte superior. A continuación, haz clic en Imagen y selecciona Cargar desde el ordenador. A continuación, elija la animación. Además, también puedes seleccionar los elementos como forma, cuadro de texto o imagen que desea animar. Puedes seleccionar múltiples elementos si quieres que se animen juntos. Para crear una transición suave entre diapositivas, también puedes aplicar transiciones de diapositivas. Haga clic en el menú diapositiva de la parte superior y seleccione Transición. Selecciona el efecto de transición que quieras utilizar entre diapositivas.